Moriría si llegara a ser de él Eres lo más importante Si eres tú, no está la muerte Moriría si llegara a ser de él Y el sentimiento Y el sentimiento Y el canso Y los flores Y el canso En su primer aniversario Seguro que yo nací a ser de él Y por eso es que te quiero estar confiando Quiero otra discusión Extraño aquella relación Y sé que no se hacía tan soluciones Entiendo Que yo te quiero como a nadie más Que nada resolvemos con ti La diferencia me está matando Conténme Que me duele mucho verte llorar De cosas que sueles imaginar En realidad nada está pasando Moriría si llegara a perderte Eres lo más importante Que seré tú, no está la muerte Moriría si llegara a perderte Eres lo más importante Que seré tú, no está la muerte Es lo más importante Y eso es lo más importante Que seré tú, no está la muerte Y ese checo Brian Espinoza En Filadelfia En Ese Mando En Brook y Nueva York Sé bien que yo me sigo en el mejor Y por eso es que te quiero estar confiando Quiero otra discusión Extraño si ella relaciona Y sé que no sé si me pasa en mis sueños Entiendo que yo te quiero como a nadie más Que nada resolvemos con ti La diferencia me está matando Confíenme que me duele mucho verte llorar De cosas que sueles imaginar En realidad nada está pasando Moriría si llegara a perderte Eres lo más importante Que seré tú hasta la muerte Moriría si llegara a perderte Eres lo más importante Que seré tú hasta la muerte Oh 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 oh